Yo realmente siempre visualicé ser campeón mundial, ser uno de los mejores peleadores, pero nunca te imaginas la magnitud que puede llegar a pasar, la verdad que no me imaginé todo esto, pero estoy muy contento porque al final de cuentas han pasado muchas cosas en mi carrera que no me esperaba y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y me siento muy contento y orgulloso de poder estar haciendo todo esto en mi carrera. I never imagined it would get this big, I knew hard work and dedication was going to get me for what I wanted to be and my goals, but I didn't know it would get this magnitude, but that shows the hard work and dedication where it could get you to in life and boxing to be, and I'm very happy and honored to be part of it and it only shows what me and my team are capable of doing and we have more to do. Canelo, you have such a big fight, how many people ask you for tickets, because it's sold out in minutes. Todos. No puedo decirte cuántos en sí, pero muchísimos. A lot, many people, many people tell me and ask me for tickets, but I can't give you a number, but it's a lot of people. Canelo, if it was possible, if it were possible, would you rather be fighting the father or the son? ¿Será posible con que prefieras pelear a papá o el hijo? No, pues creo que estamos hablando de dos tiempos diferentes, ¿no? Pero pelear con un Julio César Chávez, señor, pues imagínate, sería un gran honor haber estado en esos tiempos y poder haber peleado con alguien como él, creo que sería algo grandísimo y un honor para mí. Y, you know, we're talking about two different times, two different generations, but just imagine that, you know, fighting Chávez, señor, it would be an honor, a huge honor for me, because I have a lot of respect for him and it's a great honor to fight somebody like him, but it's two different times and two different generations, but it would be a great honor to have a matchup like that if it were to happen. Canelo, when you were younger, did you, did you, did you meet Julio Jr.'s father? And if you did, what kind of advice did he give you for your career? I was about 16 years old, 16 years old and it happened by ringside and we came to each other and he told me just, you know, keep on working hard and you're on the right track and keep on doing it and you could go far. Canelo, you get his autograph? No. No, no. Canelo, given that there's a lot of talk, a lot of bad blood between you and his son, do you think after the fight you guys will be able to mend that and be friends or do you think because of the history that you're still kind of, I don't know? Canelo, I don't know, I don't know, I don't know, we'll see after the fight, you know, first things first, the fight, but we'll see after, I don't know, I can't give you an answer. Canelo, you mentioned your discipline and your hard work, you obviously work hard. Chavez has the opposite reputation, is it difficult for you to understand how a guy could be a professional fighter and not work as hard as he's supposed to work? What's your question? My friend. Yes, basically, he says that you're very dedicated, and that's the opposite of me. That's the opposite of me. No, the truth is that I don't worry about that. I always try to worry about training at 100% and let my opponents, my rivals, prepare as they want. If they're prepared, if they're good, if they don't, then I'll get to 100% and that's the only thing that worries me. No, I don't worry about that. I don't worry about that one bit. My job is to train 100% and give it all I got. That's my job, if they want to train their best, that's up to them, but my job is to train 100% and be ready for the fight. Saul, the fact that two Mexicans are moving in this moment to the world of boxing, in the mecca of boxing, what does that mean for you? No, that's what I've said in other interviews. It's a great opportunity for us, the Mexican people, when you have two Mexicans in the ring, especially a fight like this magnitude that the whole world is watching and will be watching. I think it's a great opportunity. I'm very honored and pleased to be part of it, especially for me, for the Mexican people. Canelo, do you want to be one of the go down as the best Mexican fighter of all time? Is that one of your goals to surprise Oscar and all those guys? Claro que sí, claro que sí. Ese es una de mis metas, ser uno de los mejores peleadores mexicanos de la historia. Ese es una de mis metas. Y estoy en el camino, estoy en el camino. Tengo 26 años, me faltan muchas cosas por hacer, pero al final del día veremos, es lo que busco. Yes, absolutely, absolutely. That's my goal, that's what I would like to be, to be one of the best Mexican fighters ever. I mean the best. The best, the best ever. I'm 26 years old, so I'm very young. I have a future ahead of me that I could work hard and see what happens. Hopefully that's the goal and that's the plan. Canelo, cuando uno ve la pelea de Chávez contra Zvi, que él mismo considera una de las mejores de su carrera, Zvi tuvo la velocidad para meterle mucho las manos, pero le faltó el punch para que lo sintiera bien. ¿Tú crees que tú tienes un estilo para darle una pelea similar, pero que sienta más tu pegada? No, soy totalmente diferente que Zvi. Creo que es totalmente diferente y va a ser una pelea. Dicen que los estilos hacen las peleas y esta pelea va a ser una pelea dura para los dos. En ese sentido, Zvi quedó más parado. En ese sentido, Zvi quedó más parado. ¿Tú esperas moverte más y no ser un blanco fijo para él? No, mira, yo soy un peleador que estando en corto o estando media distancia puede quitarse los golpes. No necesito estarme moviendo tanto. Entonces, él me va a dar la pauta para hacer mi trabajo. Entonces, nosotros traemos un trabajo ya en el gimnasio, pero al final de cuentas cuando te subes a que suena la campana siempre hay que improvisar. La mayoría de peleas hay que improvisar, pero si no, pues tenemos nuestro trabajo ya. Bueno, la pregunta fue, ya sabes, él trae un objetivo directo. No es muy móvil, no es muy rápido. ¿Vas a ser más móvil, más boxy, más elusivo? Dice, mira, puedo hacer todos los estilos. Tú ves a mí luchar. Tenemos nuestra estrategia. Hemos instalado. Hemos trabajado en el gimnasio. A veces, una vez que la primera broma se llama, las cosas han cambiado. Él me va a dar lo que tengo que contar y lo que tengo que trabajar. Él va a traer eso y eso es lo que va a salir. Cuando él cuestiona que no fuiste un campeón mediano verdadero porque tu rival fue Cotto. ¿Qué piensas de que a Sergio Maravilla Martínez lo tuvieron que hacer diamante para quitarlo del camino y que él ganara el título y finalmente a Maravilla no le ganó? ¿Aplica lo mismo para él? Son cosas que ya no tiene sentido decir, ¿no? Creo que lo hecho hecho está y el sábado se va a ver quién es mejor. Él dice que no eres un campeón medioambiente porque has ganado a Cotto, quien lo ha ganado en intram. Él dice que no hay razón para seguir traer eso. Lo veremos a Saturday night y lo veremos con factores. Canelo, ¿qué piensas de la gente? Uno de los pequeños críticos que tienen es tu estamina. Se sienten que ha estado mejor, pero que luchas en estamina, excelentes, pero en estamina. ¿Tienes con eso? Y si eso tiene algo que ver con hacer 1.54 y que ir a la hora y 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 a la hora. ¿Cómo piensas de eso? Hay gente que critica tu estamina, que te cansas a lo largo de la pelea, que peleas en ráfagas y buenas ráfagas, pero de repente te cansas. ¿Crees que te debilitaba mucho hacer el peso y que si ahora con el peso adicional eso ya va a cambiar? No, mira, yo me he sentido muy bien. Creo que son cosas que no alcanzan a ver cuando está uno peleando. Mis golpes en toda la pelea son fuertes. Si estuviera cansado, si estuviera... La fatiga de la pelea es normal, es una fatiga normal, pero cuando estás cansado tus golpes ya no salen fuertes. No puedes noquear a un rival en 9 rounds, en 10 rounds, en 8 rounds si estás cansado. Entonces, si tú ves, mis golpes siguen siendo fuertes. Simplemente es la fatiga de la pelea, es algo normal. No, mira, durante un largo proceso, una lucha, la fatiga es normal. Y eso es parte del boxeo, es parte de las rounds, la más que luchas. Pero si vayas a ver que mi poder diminuye a las rounds, entonces podría decir, condicionamiento, stamina. Pero mi poder será el mismo en las rondas laterales como en el principio. No pierdo el poder. Entonces, la fatiga es parte de las rounds. Canelo. Hablando de tu poder, algunas personas preguntan, si pudieras caer a 10 lbs. Si pudieras caer a un hombre más grande en Chávez. ¿Crees que serás un golpes más duro en el 64? Un mejor jugador en todo el mundo? Pues, yo me siento bien. Me siento bien. Eso es algo nuevo para mí, pero me siento bien. Me siento fuerte y vamos a ver el sábado. Vamos a ver el sábado cómo está el poder y cómo me siento. Tú has peleado a Floyd Mayweather, el mejor luchador de luchador de luchador. Ahora estás peleando por México. ¿Cuál tiene más significado para ti? ¿Estás más elevado por este luchador? ¿Puedes comparar las sentimientos que tuviste entre ambos de esas luchas? Mira, para mí el mismo sentimiento en todas las peleas, para mí es seguir peleando, seguir haciendo mi historia. Cuando peleé con Mayweather, peleé por ser el mejor, el mejor peleador del mundo. No tuve éxito en esa pelea, desgraciadamente, pero seguí con la motivación de seguir queriendo ser el mejor. Esta pelea, obviamente, para mí es importante. Es un orgullo para mí estar peleando en algo así, que acapara la atención del mundo. Dos mexicanos. Yo creo que eso es muy importante para nosotros los mexicanos. Mira, cuando peleé con Mayweather, fue muy importante. Quisiera ser el mejor. Y para ser el mejor, tienes que ganar el mejor. Y yo estaba muy motivado. Y no fue mi noche, no fue mi camino. Pero quedé motivado. Quisiera ser mi carrera. Esta pelea, esta noche, es muy importante para mí. Estoy honrado. Es un momento muy orgulloso, que dos mexicanos, en el mundo del boxeo, puedan poner un estando, y tener toda la atención mundial, aquí en los Estados Unidos, en una de las más grandes plataformas, y mostrar que puede ser hecho. Y sí, es un momento muy orgulloso y honrado para mí. Sé que Canelo es muy motivado para esta pelea. Y estoy solo curioso, según la pelea que vimos la semana pasada con Joshua y Klitschko, ¿estás aún más motivado para dar una mejor pelea que esa pelea? ¿Es todo en tu mente? No, no, no. Fue una gran pelea. Fue una gran pelea. La vimos. La verdad que la disfrutamos mucho. Ellos hicieron su pelea y estuvo muy buena. Pero no, yo creo que siempre es motivación de dar una gran pelea. Esa es mi motivación siempre, de entregarles una gran pelea a la gente. Y es lo que espero el sábado, pero no tiene nada, no me presiona esa pelea. Para mí la verdad que fue muy buena y la disfrutamos. Pero no me presionan a hacer una mejor pelea. Creo que siempre cuando se sube un mexicano, dos mexicanos arriba del cuadrilátero, es una gran pelea. Y es garantía. La pelea de la semana pasada fue muy buena. Fue emocionante. Lo disfruté. La equipo lo disfrutó. Lo disfruté. Fue una gran pelea. Pero eso no me presiona a intentar competir o performar. Mira, cada vez que voy a la reina, intento performar y hacer mi mejor. Cuando tienes un mexicano, y ahora en este caso, dos mexicanos en la reina, es una garantía de una gran pelea. Y eso es lo que planeamos hacer. ¿Qué fue diferente en este camp de otros campos? ¿Qué fue la diferencia en este campamento que en otros? La preparación fue más fuerte y sobre todo la suplementación fue mucho mejor. La preparación fue mucho más fuerte. Y, you know, todas las suplementaciones y todo, fue mucho mejor. Danilo, si Julio César intenta tirar todo lo que tiene en los primeros saltos, ¿estarías dispuesto a cruzar golpes, o estarías a una pelea a la larga? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar. Creo que, si él sale a tirar golpes, podría ser, de alguna manera, siempre estar arriba de él. Siempre estar en las tarjetas arriba de él. De alguna manera voy a contrarrestar todo eso. La pregunta fue, si Chávez viene y empieza a descargar en los primeros ríos, darlo todo, ¿estás dispuesto a traer con él? Y él dice, mira, voy a hacer lo que necesito para ganar. Voy a asegurar que siempre estoy ahead en las cartas, siempre ganar, y lo que tengo que hacer para contrar lo que hace, voy a asegurar que eso se termine. Bien, buen plan. La apuesta que se dio en el Facebook, sabemos que es grabado. Si es vigente... No, ya, eso ya. ¿Ya quedó fuera? Lo que viste en SPN es lo que pasa. ¿Termine por knockout o por decisión? Pues mira, es un alto porcentaje de que termine por knockout, y muy bajo de que termine por decisión. Vamos a ver qué sucede en la pelea. El knockout no se puede predecir, pero pues está siempre expuesto para un knockout. La pregunta fue, ¿decisión o knockout? Y él dice, mira, los porcentajes de un knockout son muy altos, son muy buenos, debido a los estilos, debido a las ratios de knockout de ambos. Es una porcentaje muy baja, que podría ir a la distancia, pero no puedes predecir el knockout, porque si lo haces, no viene. Vamos a ver qué sucede en la noche. La última pregunta. ¿Es esta pelea más sobre ganar el respeto de Chávez, Sr. o profundizar el respeto que la gente tiene? ¿Puedes ganar esa pelea? ¿Es para ganarte el respeto del papá? ¿O de la gente mexicana? No, no, no. Creo que esta pelea es para la gente mexicana, para que la disfruten y seguir haciendo mi historia. Eso es lo único que quiero, que disfruten de una gran pelea, seguir haciendo historia, y, pues más que nada, que la gente lo disfrute. No, no. Esto es para los mexicanos. Quiero que ellos disfruten de esta pelea. Esto es para ellos. Esto es para la honra, y más importante, esto es para mis personas. Gracias. Gracias.